Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde trabajamos diariamente para informarte con las noticias más relevantes en torno a Venezuela y el mundo. La noche del lunes, Nicolás Maduro pidió al Perú que entregue al expreso político Vilca Fernández, a quien calificó de terrorista por su presunta implicación en el ataque ocurrido el domingo a un puesto militar en la frontera con Brasil. El venezolano Vilca Fernández llegó al Perú en el 2018 tras ser desterrado por el régimen de Nicolás Maduro. La oposición lo consideraba preso político tras su detención en enero de 2016. Ahora, Nicolás Maduro lo acusa de ser uno de los líderes del ataque a un destacamento militar ocurrido al domingo en la frontera entre Venezuela y Brasil. Sin embargo, nosotros hoy te contaremos más detalles sobre la identidad del venezolano a quien el régimen en su nueva trama le ha puesto el ojo. No te pierdas ningún detalle y quédate con nosotros para que conozcas la verdad sobre este caso. Yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a Vilca Fernández, que en las redes sociales asumió la autoría del ataque al cuartel militar venezolano, dijo Maduro. Precisamente el mismo domingo, cuando había poca información sobre el ataque, en el que también estuvieron involucrados indígenas pemones, Vilca Fernández publicó un video en redes sociales donde aseguraba que el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Darwin Balaguerra era uno de los detenidos y que estaba siendo maltratado vilmente. Darwin Balaguerra es uno de los militares patriotas que se levantó en el mes de febrero en contra de la narcotiranía, cruzó a Cúcuta y se puso a la orden del presidente encargado Juan Guaidó y que hoy, junto a una gran cantidad de militares, sigue luchando por la libertad de Venezuela. Darwin Balaguerra estuvo participando en el levantamiento que ocurrió en el estado Bolívar junto a los pemones para tomar un parque de armas y seguir luchando contra la narcotiranía. Se encuentra con vida en este momento en el destacamento 623 de Roraima y está siendo maltratado vilmente. Así lo manifestó Vilca Fernández en el video. A Nicolás Maduro le decimos, hoy los militares se levantan, siguen en las calles, hoy los venezolanos siguen batallando, hoy la resistencia cívico-militar sigue en la lucha y le decimos, no habrá navidad y no habrá paz para la narcotiranía. Hoy les decimos a los venezolanos, hay que luchar, hay que pelear, no dejemos solos a nuestros militares, no hay mesa de diálogo, no hay negociación alguna con Nicolás Maduro. A la comunidad internacional le decimos que seguirán ocurriendo escenarios de resistencia y de lucha, es momento de apoyar la avanzada de la lucha con la fuerza para salir de la tiranía, concluyó. Vilca Fernández asegura que el sargento Darwin Balaguerra, quien participó en el fallido intento del asalto de puestos militares en el estado Bolívar, fue detenido con vida y se encuentra en el destacamento 623 de la Guardia Nacional en la Gran Sabana, donde es torturado. El gobierno de Maduro informó el domingo que un grupo armado ultraderechista robó el parque de armas de una instalación militar. El lunes en la noche Maduro elevó de 6 a 11 la cifra de capturados y sostuvo que fueron recuperados 111 de los 120 fusiles que fueron robados. Uno de los seis lanzagranadas sustraídos sigue en manos de los terroristas, señaló. Según el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, los lanzacohetes iban a ser usados para derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada colombiana o incluso actuar en contra de un avión civil en territorio colombiano, para luego decir que se habían utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Pero, ¿quién es Vilca Fernández? Vilca Fernández, de 36 años, es hijo del peruano Jorge Fernández, quien migró a Venezuela en los años 70. Jorge vivió en Mérida, donde tuvo cinco hijos, al tercero lo llamó Vilca. Vilca participó de manera activa en las masivas protestas del 2014 que fueron convocadas por el líder opositor, Leopoldo López, era dirigente estudiantil. A inicios del 2016, Vilca estuvo a punto de ser capturado. Días después, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, dijo en Televisión Nacional que si los policías de Mérida no eran capaces de detenerlo, lo haría él mismo. Vilca respondió con un tuit, Tienes muchas cuentas pendientes con la justicia, no te tengo miedo. Era el 31 de enero. Pocas horas después, fue apresado. Estuvo en la cárcel El Helicoide, en Caracas, una de las más temidas por los presos políticos. En este lugar, Vilca fue sometido a maltratos psicológicos. Sobre la reclusión de su hijo en El Helicoide, Jorge le dijo a El Comercio en febrero de 2017 que no gozan de agua ni electricidad. Él está sufriendo de hipertensión, problemas gástricos. Han debido trasladarlo al hospital por situaciones de ahogo. Todo esto debido a las condiciones en las que se encuentra. La situación se ha ido haciendo insostenible durante este tiempo que me he reunido con el señor Rodríguez Zapatero. Formé parte de la Comisión de Familiares de Presos Políticos. Me reuní con el enviado del Vaticano con la Conferencia Episcopal. Hemos incluido hasta organismos internacionales. Finalmente recurrí a la Embajada del Perú. Me prestaron un gran apoyo, han diligenciado, pero la situación en Venezuela. Sobre el trato de su hijo, manifestó que las presiones psicológicas tienen que ver, por ejemplo, con que no ven el sol muchas veces. Ellos están encarcelados en un sótano. No saben cuándo amanece y cuándo anochece. Hay que estar ahí una semana para entenderlo. No se lo deseo a nadie. Hubo un caso en el que sacaron a un reo para operarlo en el hospital y cuando vio a las estrellas la luna, se le salían las lágrimas. Él tenía más de dos años en el helicoide. Otra situación son las requisas a medianoche. Vilca Fernández fue escarcelado en el 2018 durante una etapa de diálogos políticos entre el gobierno y un sector de la oposición. La oposición lo consideraba un preso político. Al ser liberado, fue embarcado en un vuelo que lo trajo al Perú en medio de las denuncias de destierro de la oposición. Estoy en un avión que se dirige a la hermana República del Perú, que me ha dado cobijo. República de la cual es oriundo mi padre y a la cual le agradezco muchísimo a su gobierno y a todo el cuerpo diplomático del Perú por todos los esfuerzos realizados para que yo pudiera salir de los calabozos de la dictadura, dijo aquella vez Vilca Fernández al diario El Nacional. A los venezolanos les digo que me voy con el corazón arrugado porque me voy de la patria, que me expulsan de la patria que me vio a nacer y por la que he luchado y estoy dispuesto a morir, afirmó. Vilca llegó al Perú junto a su padre el 15 de junio del 2018. Hay nada peor para un preso político que el olvido, dijo Vilca a El Comercio en junio de este año cuando se cumplió un año de su destierro. También contó que se dedicaba a vender hamburguesas en el distrito San Juan de Miraflores. Manifestó que mantenía su activismo político por redes sociales y apoyando a lo que él llama la resistencia contra el régimen. En febrero de este año se levió en Cúcuta, Colombia, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó de manera infructuosa introducir toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Otra familia que sufre la angustia diaria de tener a un miembro en manos del régimen también habló en estos días. No bajaremos la mirada, advirtió la familia del diputado Juan Requensen, todavía encarcelado, quienes a pesar de todo les desean Feliz Navidad a los venezolanos y agradecen el apoyo. Feliz Navidad porque no nos quitarán la alegría, enfatizó el doctor Juan Requensen, padre del parlamentario. La excarcelación del diputado Juan Requensen no se produjo este 24 de diciembre a pesar de la campaña por la libertad de los presos políticos emprendida por organizaciones de derechos humanos. La familia del diputado de Primero Justicia lo acompañó otro 24 de diciembre tras las rejas y agradeció el apoyo de quienes lo han apoyado durante este año. No bajaremos la mirada, siempre con la frente en alto, escribió el doctor Juan Requensen, padre del parlamentario, en sus redes sociales se difundió este mensaje de Navidad. El presidente del foro penal venezolano, Alfredo Romero, destacó que este 24 de diciembre hay 388 presos por razones políticas que no podrán estar con sus familiares. Quiero desearles a todos una muy feliz Navidad de parte del foro penal, pero quiero que recuerden que mientras esta noche celebramos con nuestros seres queridos hay 388 presos políticos, dijo en un video en Twitter. Alfredo Romero indicó que los 388 es la cifra más alta que han registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero se encuentran niños y niñas hijos de presos políticos que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque están injustamente en una cárcel fría y oscura, rechazó. Romero invitó a todos los venezolanos a que se sumen a la campaña por una Navidad sin presos políticos. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. No te olvides de compartir. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.